Buenas tardes mi tío Buenas tardes mi tío ¿A la fiesta? Claro que sí ¿Nombre? Listo varón, disfrute de la fiesta Buenas tardes Buenas tardes ¿Nombre? Ajá me digo ¿Nombre varón? ¿Nombre si quieres entrar? Ajá me digo Pasa pero no me vas a perder el tiempo ¿Qué pasó? Pregunto el nombre Está casi sin me ríes Ajá me río Es que el Start al Mudo Él se llama Jaime Río Sí, sí, sí Ajá me digo Sí, sí, está bien marón Disculpe Es penejo Buenas tardes mi tío Buenas tardes ¿Vienes a la fiesta? Sí Alexa Pingay Buenas tardes mi tío Buenas tardes Buenas tardes ¿Vienes a la fiesta usted? Sí ¿Nombre? Alexa Pingay Vale Buenas tardes mi tío Caballero ¿Vienen a la fiesta? Sí ¿Nombre? Alexa Pingay Alexa Pingay Listo ¿Puedes pasar? Ya ¿Ustedes vienen a la fiesta? Buenas tardes ¿Nombre? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias!